Los apoderados del Partido Colorado presentaron el Centro Monitoreo. Este fue habilitado en la Junta de Gobierno y acompañará los procedimientos electorales desde hoy hasta el domingo, el día D. Se va a establecer contacto con cada uno de los apoderados del local de votación a fin de verificar la llegada de los útiles electorales, la consistencia de los útiles electorales que hayan llegado, la apertura de los locales de votación, la llegada e instalación de los miembros de la Junta Cívica y la presencia de los veedores y apoderados capacitados en toda la República. El apoderado general explicó el procedimiento que realizarán el día del sufragio. Acompañar el inicio del escrutinio y el seguimiento de los certificados de resultados electorales que deben ser traídos en el caso de Capital y Central hasta el local de la Junta de Gobierno y en el caso de los distritos de los departamentos del interior ser trasladados hasta las cabeceras departamentales. Acompañar además la llegada de las actas electorales a los juzgados electorales en toda la República para que el día lunes esas actas puedan ser juzgadas y con ello concluir el proceso electoral. Resaltó que se realizarán un cómputo paralelo en las elecciones de los 250 distritos. Indicó que es la segunda vez que se realiza un control general ya que consideran que todos los partidos están en su contra. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.